Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy voy a comentar este speedpaint de esta ilustración que hice en colaboración con un músico llamado Shazad. No sé si se pronuncia así, espero que sí. Me contactó para hablarme de un proyecto relacionado con una canción que iba a sacar llamada Real y me explicó que era sobre una chica que iba a una fiesta y fingía ser algo que no era. Vamos, que el mensaje de esa canción sería ser tú mismo, ser feliz siendo tú mismo. Y entonces me dijo que quería encargarme una ilustración para un libro de arte que estaba haciendo junto a otros artistas más y hacer un sorteo de este libro de arte. Que por cierto, Flasso estaba dentro de este proyecto, estaba y está. Y no lo sabía, ni ella tampoco sabía que yo lo estaba. Nos dimos cuenta cuando recibimos el libro y vimos que estaban nuestras ilustraciones y nuestro nombre. Y también si no fuera porque subió su vídeo sobre este retrato, yo no me hubiera acordado de que también grabé el speedpaint de esta ilustración. Es que la hice hace mucho, hace como dos meses creo, y simplemente lo olvidé. Pasaron muchas cosas por mi mente y en ese periodo de tiempo, pues mi mente hizo pum y se fue. Pues gracias Flasso, si no fuese por tu vídeo no me hubiese acordado. Si queréis participar en el sorteo de este libro de arte que hemos hecho junto a otros artistas, dejaré el link abajo en la descripción. El sorteo acaba el 17 de abril. Creo que publicaré este vídeo antes de esa fecha, así que supongo que tendréis tiempo para participar antes de que se acabe. Al menos un día creo, no sé, y si he llegado tarde a publicar este vídeo, pues lo siento, perdóname si te he fallado. Y básicamente lo que me pidió fue un busto, que tuviese símbolos y cosas que me representen. Me dio una libertad total, ya que, bueno, si no me diese esa libertad sería contradictorio, ya que el mensaje de su canción y del libro de arte es ser tú mismo. ¿Y qué cosas he puesto en esta ilustración que me representan? Pues a mi representación en dibujo, que sería Paula, que, bueno, la considero un personaje, aunque también la usé para representar a mi yo real, nunca mejor dicho en este caso. A mi yo, más que nada, a mi yo real como en aspecto lo más parecido físicamente a mí. Y en la capucha de la sudadera veréis que hay unos muñequitos que representan a Cuarta y Nachiku, que son también personajes que representan una parte de mí. También el haber añadido a mis personajes representa el hecho de que adoro crear personajes e imaginar. Es una de las cosas que más feliz me hacen. En el fondo, detrás del busto, hice una mancha de colores y eso representa también la creatividad y la imaginación. La corona de espinas está basada en la corona de Jesucristo, pero no quiere decir que sea religiosa. Esto ya lo dije en otro vídeo, pero me gusta la estética en concreto de la religión católica. Tampoco soy atea, soy agnóstica, que quiere decir que no creo en ningún dios en concreto, pero tampoco niego la posibilidad de que pueda existir algo así. Esto también lo dije en otro vídeo, lo de que era agnóstica, pero como había gente que no sabía qué era, pues lo explico esta vez. La corona de espinas lleva rosas porque las rosas son una de mis flores favoritas y son de colores para representar de nuevo la imaginación y la creatividad y también emociones o sentimientos que serían felicidad, tristeza, amor o pasión y calma. Yo suelo usar mucho la mezcla de estos colores en mis ilustraciones, a veces los uso con un significado más negativo y otras veces más positivo. También incluí un pendiente en la oreja que es la manzana colorida que aparece en mi proyecto de Sobes of Rungot como una referencia. Y abajo en la parte de la sudadera he representado una habitación oscura con una cama que simboliza que me gusta la soledad y estar en mi habitación. Y la ventana en rojo, el rojo lo suelo usar para emociones y sentimientos negativos, como por ejemplo el miedo, peligro, la ira. No siempre es con significado negativo, pero sí suelo usarlo con significado negativo. Y si os preguntáis por qué la ventana es roja, no es porque me den miedo las ventanas o algo así. Si me diesen miedo no podría tirarme por ellas. Ok, no. La verdad es que esto prefiero no explicarlo en profundidad, esta parte prefiero guardármela. Tiene más significados personales la ilustración en general. No solo es lo que he contado, lo que pasa es que son demasiado personales y prefiero no explicarlo en profundidad porque no me siento del todo cómoda haciéndolo. Y creo que ya no tengo nada más que contar sobre esta ilustración. Normalmente no explico los significados de mis ilustraciones para que no pierdan la magia, pero esta vez sí que he explicado bastantes cosillas, creo. Espero que os haya gustado y os haya resultado interesante de alguna manera. Os dejaré con lo que queda del Speed Pain. Y espero que paséis un buen día. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!